Chicos, tenéis que hacer una cosa muy importante, ir todos a la descripción y clicar en el link que os sale Os saldrá esto en pantalla, ¿qué es esto? Esto es Notified Con esto os llegarán todas las notificaciones de los vídeos, no fallará ni una vez, os va a llegar todo Y os saldrá esto en pantalla, simplemente tenéis que darle a permitir que Notified os mande notificaciones Tenéis que hacer clic en notificame y veréis que en rojo ya sale la campanita ¿Y qué más? Ya está, aceptáis y ya está, os llegará todo Así que chicos, muy importante, haced eso desde vuestro dispositivo móvil, desde vuestra tablet o desde vuestro ordenador O desde todos los sitios de donde queráis recibir las notificaciones del título que hacéis sus vídeos de YouTube Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Meep City, que algo ha pasado en Meep City Mirad chicos, cómo está Meep City, ha habido una hecatombe, reventad el botón de like por la hecatombe de Meep City, chaval 1500 pedazos de likes quiero, mirad, mirad lo que ha pasado aquí Hay como pescados muertos, nos vienen a matar la gente, mirad cómo estoy, que estoy grisáceo Madre mía, a todos estos chicos seguid en Notified y todo, ya sabéis, vale, y revendré el botón de like Y recuerdo que hay un reto, una persona ahorcada aquí en, wow, he sobrevivido Una persona ahorcada aquí en el árbol Recordad que tenemos un reto chicos para el día 30 de octubre llegar a 300.000 suscriptores Ya sabéis, 30 de octubre, 300.000 suscriptores Está entrando gente chicos, he puesto para que podáis entrar, van a flipar los que vayan a entrar Y salen bichos que nos van aniquilando poco a poco Ahora ha salido Noob, bueno pues Noob acaba de caerse bajo aquí Cuidado que si me atrasco, cuidado, cuidado, cuidado compañeros Pero Meep City ha sufrido las terribles consecuencias de una invasión de algo muy tenebroso ¿Esto qué es? La chica Uh, chaval, chaval, chaval Tienen que estar flipando igual que yo chicos Porque Meep City está un poco, madre mía Vale, esto va por puntos, tengo 150 puntos Esto será para curarte o algo, una hamburguesa Solamente tenemos una linterna La cual va enfocando a las cosas Vale, ahora nos tiene que coger el killer Jeff the Killer Pero esto es increíble chicos Lo que ha pasado en Meep City Hola compañera Eva Hola compañero, no, Manu ¿Qué tal? Mira, mira, Jeff Killer Toma Que se la carga, se la carga, se la carga, se la carga Se carga nuestra compañera la rubia Madre mía chaval, ¿cómo está esto? Qué tenebroso que está esto Uah, chaval Mira, mira, mira Que le persigue, le persigue, le persigue Se lo carga, se lo carga, se lo carga, se lo carga Madre mía chaval Con los pascados cuidado compañero Que viene el bicho, que viene el bicho What the fuck El boss este que viene aquí La persona ahí Hemos sobrevivido nosotros Perfecto Y ha sobrevivido a cuatro cosas Oh, mira como está esto Tío Danger LOL Los sonidos, los sonidos, los sonidos Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Se va a cargar Se lo va a cargar Se lo carga, se lo carga Oh O eres el más duro del mundo y no se lo carga Madre mía chaval ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está el tema? Está el tema salseante Oh, y mira los juguetes Los juguetes Ojo, 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 ojo Chicos Algo está pasando Algo está pasando Chicos, algo está pasando Aquí arriba es donde se teleportan para venir a jugar Y tienen que saltar para abajo Meep City está siendo O ha sido invadido Meep City ha sido Totalmente destrozado Por los enemigos O sea, ha pasado algo muy gordo Meep City, chicos Ha pasado algo muy gordo Meep City, chicos Mirad como está Other zombie Una horda de zombies ahora viene Mirad como está Meep City, compañeros Está súper tenebroso Está totalmente tenebroso Mirad dos zombies Que vienen dos zombies Ahí van Guau, es la invasión, chicos Es la invasión Ya están aquí Ya están aquí Ya han llegado Meep City está siendo invadido O sea, flipad Flipad Vale, vale, vale Con cuidado, con cuidado Aquí no puede saltar, ¿no? Que sí, que sí, que salta Igual el del árbol, tío El del árbol, tío El del árbol, uff, que me pilla Compañera, compañera No, 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 no Compañera Compañera, salta, salta, salta Buah, hemos sobrevivido 300 puntos Yo no sé si aquellos Para recuperar vida o algo Pues no podemos pegar a nada No nos podemos enfrentar Con nada a ellos Eh, blocks y tal, tal y tal Son por puntos No sé, no sé Eh, te, eh Other manía partido, eh ¿Cómo que entrar? Danger A ver si consigo traer A los suscriptores por aquí A los suscriptores Bruja Bruja ¿Qué pasa, locasito? ¿Quieres una camiseta? No Que sí Que hay un 15% de descuento Con el código locasimen En paplin ¿Un 15% de descuento? Bueno, vale Te la compro Bien Ay, pero qué bonita Que te queda Sí Venid por aquí, compañero Venid por aquí A ver qué es esto, chicos Vamos a ver lo que es esto Venid por aquí, compis Vamos a descubrir Qué es esto en Meep City Oh ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto qué son? ¿Espadas? ¿Una cámara? ¿A final de body? ¡Uh! Algo ha pasado Algo ha pasado, chicos Ahí No sé si ahí se cogían cosas Si ahí se cogían armas Para pelear Pero da mucho miedo Meep City Verlo así, de verdad Hola, soy el de la tienda De juguetes ¿Qué quieres? Te vendo un juguete tenebroso Guau, chaval Guau, chaval Mira, que viene el noob Viene noob Viene noob a por nosotros Hola, noob ¡Uy! ¡Corre, corre, 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 corre Corre que viene noob Y noob nos da cañita A base de bien Noob es un poco noob No sabe moverse Guau, pues le ha quitado la vida a ese, ¿sabes? Guau, chaval Guau, chaval ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va el noob? ¡Oh, Dios! ¿Y por qué tiene tantos pelos? ¿Por qué tiene tantos pelos? ¡Lul! La ha despelujado Hemos sobrevivido de nuevo, chicos Guau, da mal rollo, tío Ya, la modalidad Vale, es muy simple Vale, es una porquería Pero ¿El mal rollo que da ver Mi City así, tío? Ostras, es que ¿Killer Noob de nuevo? ¡Ul, lulú! ¡Cuántos pelos! Eh, no sé Da mucho mal rollo, chicos Da muy mal rollo esto Increíble el mal rollo que está dando, ¿eh? Mira, 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 mira What the fuck? ¿Por qué tantos pelos? ¿Qué está pasando? ¿Qué están comentando los suscriptores? ¿Qué comentan? ¡Corre locazo! ¡Foto lol! Tengo miedo Uno quiere hacer una foto ¡Bárbaro! A ver, ¿esto qué es? Es que no sé ¿Dónde tengo el cursor? Points Pero no puedo comprarlo ¿Y ese pelo? ¿Y ese pelo? ¿Y ese pelo que hay aquí? Creo que lo está sacando La persona esta, ¿eh? O... No sé yo si está Porque es por donde está ella ¿Dónde está esta persona? A ver Eh... ¿Quién es el que saca el pelo? ¿Y de dónde sale el pelo? Es este Es este Pues si estás usando hacks Eh... Yana Yana Deja de sacar eso Está saturando todo Mip City Está saturando todo Mip City Totalmente, chicos Está saturando todo Mip City A tope Los pelos rubios son killers No, no, pero está saturando Mip City a tope O sea Que deje de hacer eso O lo que sea Porque esto no sé lo que es Buah, 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 chicos Está saturando todo totalmente Mip City Se ha vuelto loquísimo 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 Se ha vuelto muy loco Mip City Increíble Impresionante Pues chicos Ahora volvemos Funcionando bien, ¿vale? Ahora venimos Bueno, mis queridos Loquillos Saiyans Pues he tenido que volver a un Mip City normal Porque me estaba dando un mal rollo Todo aquello Estaba todo Saturándose Que yo tengo sospechas De que no ha sido el propio juego Sino que ha sido alguien ¿Vale? No sé exactamente Pero bueno He vuelto al normal Para que veáis la vida Y lo bonito que se ve normal Y la diferencia con aquel Que estaba invadido por monstruos Que nos venían a A reventar la vida Venían ahí a destrozarnos Venían a Hacernos de todo, tío Qué bonito Mip City De normal A Mip City En la penumbra Cómo estaba Mip City En la penumbra Eh, chicos Estaba increíble Estaba increíblemente Penumbroso Que yo no entiendo Cómo Lo que habrá pasado En ese Mip City Yo creo que es un mundo paralelo Que ha pasado algo Y bueno Totalmente la penumbra Que se ha apoderado De todo Y Lo he dicho Que vamos Ese Mip City Ha sido Poseído Y apoderado Por el infierno Por los monstruos Por lo que sea Y Buah, chaval Madre mía Qué miedo Yo me voy a dar una vueltecita por aquí Tan bonita Tan bien Tan alegre Del rollo Ay Qué bien La musiquita Todo alegre Todo bien Todo verde Es que mirad desde el puente Cómo se ve todo bien ¿Vale? A cómo se veía desde el otro sitio Que daba Verdadero miedo Estar allí dentro O sea Me estaba dando Un miedo Me estaba dando un mal rollo Increíble O sea Estar allí Increíble Lo que estaba pasando En ese Mip City Qué creéis que habrá pasado En ese Mip City Dejádmelo en los comentarios Vamos a hablar seriamente Vosotros y yo chicos Qué creéis Qué ha pasado en ese Mip City Ah, por cierto El pelo negro que me pasáis Vale Que es uno de los que tengo O sea Es parecido a esto Vale Ya lo tengo comprado Vale Pero este no se puede comprar Y este me mola mucho Eh, chicos Volviendo al tema Qué ha pasado en aquel Mip City Qué pensáis que ha podido ser Han venido del espacio Lo han invadido Y ha pasado algo Ha pasado algo más extraño Distinto y tal Por cierto La pierna Y la mano de ventosa Esta de pulpo Realmente me la había quitado Lo que pasa Que en este Mip City Sigo teniendo el cuerpo Que tenía Vale Eh, no sé Ha sido súper extraño Yo creo que haya sido algo No sé Creo que haya sido algo Muy raro Muy extraño Bueno Están teleportando No me gusta que suene el chup este No me gusta mucho Que suene eso Bueno Yo creo que haya sido Algo muy extraño Que ha pasado Por No sé Por el mundo Ha pasado algo muy extraño Algo muy raro Alienígenas Algo No lo sé No lo sé Oye Si alguien sabe cómo quitar esto De que se puedan teleportar a mí Chicos Lo agradecería mucho Porque estar todo el vídeo Escuchando el Es un poco molesto La verdad Entonces ¿Qué habrá pasado allí? Aliens El demonio Ha venido el demonio Chaval Y ha invadido aquello ¿Qué ha pasado? O sea Es súper extraño Tío Es súper raro No entiendo Lo que puede haber pasado Madre mía Con el chuchuchu La leche La leche Y nada Vamos a dejar La incógnita por aquí El misterio por ahí Vamos a dejarlo ahí ¿Vale? Y nada Lo que vamos a hacer es ya Pues marcharnos Y despedirnos Y nada chicos Que bueno Ha pasado ahí algo Súper extraño No sé exactamente el qué Vigilaremos Estaré vigilando Mi city Para que no le vuelva a pasar eso ¿Vale chicos? Y nada Que un saludito a todos chicos Y que nos vemos En siguientes vídeos ¿Vale? Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego